¡Seguí! 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 Los pobres y todos castellanos, no pueden seguir nuestro asento. Me cuesta entender cómo hablamos, necesitan ir más lento, los perros que los sustituyen. Hay que impida bien la mente, eso mismo a mí me ocurre, con la edad del pulver, de mi señor presidente. Por fin, nuestro beso es un grito, se acabó, el azor de Andalucía, que a nuestro caballero gitar no quita mierda, fue el tonto de toda la vida. Si la palabra fuera la clave, la mía sería la lengua madre. Es el alfabeto de los fenicios, es el artesio de voz de plata, de voz de plata. La luna mora, en la tritla van el cuerpo, el romance de los pueblos, la escritura turleta, la del vol de acá a la playa. Es un dialecto adaptado al día a día, se llama sabiduría, es continua evolución. Dile un bocado, reclusivo a lo concreto, que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo. No es el peste amigo mío, que es mi idioma así de vivo, por parejo como yo. ¿Cómo es posible que no me entiendas, si tú me odias la crita en el sur? ¡Venganme y ahora, si el inculto no eres tú! ¡Si el inculto no eres tú!